Estimados seguidores de este canal, gracias por estar aquí y han de saber que el pasado sábado 21 de abril se celebró de manera mundial el Record Store Day. Acá en México hubo una celebración muy mexicana, desde luego, pero que también nos regaló, nos brindó la oportunidad de conseguir discos exclusivos para ese día. Y este es uno de ellos. Quédense, yo creo que les va a gustar tanto como a mí. Una de las razones por las que quise comprar este disco es por la influencia que tuvo y tiene en otros cantantes. Es el disco, este disco se llama, ahí lo tienen, se llama Ball and Boogie. No lo compré en una tienda independiente porque en ninguna de las que fui lo vi, lo encontré. Así que no me queda otra cosa más que comprarlo en cuanto lo vi en la tienda comercial Mix Up. Para mí este es un cantante que voy a empezar a descubrir, lo he escuchado, lo transmiten en la radio. Noel Gallagher propiamente se robó una de sus canciones para crear otra gran canción. Y creo que se vale cuando se hace, se realiza algo también monumental. El precio, ahí lo tienen, a ver, vamos a ver. Ahí está, 244 pesos. Barato en realidad para hacer un lanzamiento del Record Store Day, de un lanzamiento exclusivo. Aquí promete que es un vinil en color azul y que es la primera vez que se edita en este formato un disco grande de éxitos de T-Rex y con Mark Bolland como el frontman de esta banda. De las pocas canciones que conozco, son las que transmiten en la radio. Y esa es creo que una de las verdaderas razones por las que comprar este ejemplar. Te permite, desde luego, introducirte a su música, a su, digamos, legado, a través de los éxitos. Y eso permite, desde luego, más adelante, querer o tener la intención de comprar sus discos completos o escuchar su discografía completa bajo cualquier otra, digamos, plataforma. No necesariamente tengo que comprar los discos en formato vinilo, pero es que este ejemplar no lo iba a dejar ir. Ahí lo tienen, prometen, y es un ejemplar de vinilo color azul. A ver, la lista de canciones, pues tiene que ver con el lado 1, es la principal, me parece. Allí la tienes, Get It On, y también lo compré, he de decirles, por la canción de Eddie Crocan, que es Summertime Blues. Allí lo tienen. Así que, me parece una buena pieza, un buen ejemplar, es un vinilo de 180 gramos. Y bueno, ahí de fondo tenemos al gran, 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 gran Noel Gallagher. Prometen incluir un código para descargar el archivo, el disco en formato digital. Hacia adentro, pues miren, no hay nada más que el cosito de seguridad. Aquí tienen a Mark Boland, es un músico que falleció muy joven, no sé, 29 años. Y curiosamente, hoy en la radio, acá en México, el locutor de Universal Estéreo, comentó que Mark Boland no era su nombre real. ¿Cuál es? No lo sé, porque no le presté más atención. Sin embargo, creo que eso es lo que se rescata del gran legado musical del rock and roll y de sus diferentes géneros. Eso permite que generaciones de jóvenes, incluso jóvenes más que yo, apoyen haciendo videos informativos. Y por eso le voy a pedir a Alejandro, de la hemeroteca, que por favor me haga un video referente a Mark Boland y a la banda T-Rex. Esta es una poderosísima tornamesa Technics SL10. Y tiene un sistema, digamos, de rayo láser, no sé si lo sea, pero que identifica el disco. Y algunas veces, los discos de 45 o de 33 revoluciones, o si son de 7 pulgadas, o si son de 12, como es este caso. Pero cuando son discos translúcidos o transparentes, a veces no los reproduce. Vamos a ver a qué tal suena este pedazo de historia. Les puedo decir que la calidad de audio es increíble, es muy buena. Bueno, vamos a detener este lado, vamos a darle la vuelta al otro. No hay manera manual de pasar la aguja hacia otra pista. Aquí sí hay que dejar correr todo el lado para poder escuchar el resto de canciones. Sí, hay una manera medio semi-manual, pero la verdad no quiero. Así que tenemos la obligación de escuchar por completo el álbum. Vamos a subirle. Y bueno, esto me va a permitir, por un lado, agradecerles que estén aquí. Y para recordar nuevamente a Alejandro Flores, que se haga un video de Mark Boland y de T-Rex. Va a aprender mucho, aunque en lo particular, lo histórico no es tan importante como el deleite de escuchar estos grandes clásicos del rock, del rock and roll, del glam rock, del género que a ustedes les apetezca y gusten. En fin, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego. Bye.